Condesa VIP trae para ti un gran open house que no te puedes perder este 8 de diciembre de 1 a 6 de la tarde Porque usted lo pidió, no te lo puedes perder Tendremos descuentos de más de mil dólares para nuestros paquetes gold en la rifa de premios Degustación de comida, pastel, margaritas y mucho más Completamente gratis Ven y conoce el lugar donde nuestra prioridad eres tú y tus invitados Si, haz que tu evento sea completamente diferente En Condesa VIP Contamos con todo para hacer de tu evento inolvidable Alfombra roja, mesa de frutas personalizadas, letras iluminadas, limosina, chambelanes, coreografía, mesas VIP, mesas de dulce, mesas de café, photo booth, pasteles, DJ, fotografía y video, MC, maestro de ceremonias, monogram, banner, robot para la hora loca, cabezones y mucho más Ahora completamente renovado, con mayor capacidad para tus invitados Atendido especialmente por sus nuevos propietarios Condesa VIP ¡Cantico! Gracias por ver el video.